Hola, mi nombre es Capitán Stalin Agustín de Asilo de Betancur, director adjunto de Conatel. Bueno, quiero contarles mis experiencias que tuve durante este proceso de formación con la UNETI y Conatel durante esta especialización que ya, bueno, llega a su feliz término después de un año y medio de formación y darle las gracias a nuestra mediadora, por ejemplo, mi mediadora, que es la profesora Francis González y explicarles un poco de lo que fue mi trabajo de grado. Mi trabajo de grado va dirigido hacia una ampliación y modernización del sistema de gestión interna y externa en el nivel sustantivo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Allí nos planteamos un objetivo general, un objetivo específico, como era diagnosticar la situación actual del sistema con el cual contamos, para buscar una estrategia de ver sus fortalezas y ver en qué lugar podía ser ampliados sus procesos y mejorados. En este planteamiento del problema encontramos que existen, de acuerdo a las nuevas tecnologías de la información, muchas posibilidades para poderlo ampliar y modernizar. También buscamos que fuera un proyecto de trabajo investigativo, el cual el trabajo de campo fue aquí mismo dentro de la Comisión, que nos permitió identificar muchas fortalezas en el mismo, logrando así un aporte en lo social para que los operadores debidamente habilitados de los servicios de telecomunicaciones, así como también los usuarios de los servicios de telecomunicaciones puedan contar con herramientas digitales y plataformas digitales donde ellos puedan hacer sus requerimientos y gestiones ante Conatel. Y a lo interno, como desde el nivel administrativo, en el área administrativa y en la parte operacional, podamos tener una sola plataforma integral con la que ya tenemos, pero reforzándola y adaptándola a la nueva tecnología de la información. Durante este proceso, bueno, nos tocó aprender y desaprender, pero gracias a la guía de todos nuestros instructores pudimos llegar a este proyecto, como decirlo ya, finalizado. Hoy ya vamos a la presentación del mismo y bueno, le deseo el mayor de los éxitos a la segunda corte que ya viene en este proceso que ya empezó de especialización y que vengan muchas cortes más. Esto a nivel de estudiantes nos ayuda mucho porque nos permite trabajar en el día a día en las políticas públicas que debe hacer el Estado en materia de telecomunicaciones. Más hoy en día cuando las telecomunicaciones juegan un rol importante dentro de los países, especialmente en Venezuela, que transversaliza a todos los sectores del país. Más hoy en día cuando las telecomunicaciones juegan un rol importante dentro de los países.